Hola a todos, este vídeo es la continuación de una serie de vídeos que he dedicado a los diferentes componentes de las cafeteras Nespresso, al interior de las mismas. En este caso está dedicado al Flow Meter o contador volumétrico. Hay que decir que de este componente poco vais a poder comprobar, hoy prácticamente es mirar si la parte de la hélice gira, si funciona, que no esté atascada y poco más. Entonces, si intentamos medir en el conector el sensor Hall, que lleva dicho medidor, dicho Flow Meter, a la hora de medir con el polímetro, en la escala de ohmios, en el sensor Hall, no vais a ver ningún tipo de medida. El polímetro se va a quedar como si no midiera, pues sencillamente es por la alta resistencia que tiene este componente. Son componentes que funcionan con voltaje, por lo tanto, medirlo sin voltaje, directamente en ohmios, no nos aporta nada. Si tenéis que buscar este recambio, es muy sencillo de localizar y es sencillamente, os guiáis, por la numeración que lleva en el lateral el componente. En este caso es 932-9521. Con esta numeración ya en internet ya vais a encontrar algo. Si buscáis en Google, localizaréis información. De otra manera que también podéis localizar información es con la serigrafía que lleva el sensor Hall en su parte superior, que indica en este caso, Apana se ve, que indica Digmesa, CH y Pesach. Pues con estas dos denominaciones encontraréis quién lo vende, dónde lo podéis localizar y demás. Hay que decir que es un componente fabricado por dos marcas de reconocida solera o prestigio en tema de cafeteras, como es Gaggia y Saeko. Luego fabrican estas dos marcas y a su vez lo utiliza Nespresso y alguna otra marca más de cafeteras. ¿Qué es lo que tiene dentro? Dentro sencillamente tiene una hélice con dos imanes que al paso de agua la misma gira, produciendo un campo magnético en el sensor Hall, por lo tanto el mismo manda una señal a la placa electrónica, indicando los pasos, los giros, los giros que vas realizando según circula el agua, según pasa. Como una comprobación que podéis hacer es, si sopláis a través de la manguera, sin tener que desmontarlo, tenéis que oír girando la hélice. Se oye sonoramente el sonido producido, por ejemplo, eso es, si sopláramos con la boca. Pues bien, para desmontarlo, por si el mismo no gira, tiene algo que lo puedas preguir, cal y demás, sencillamente es, dando media vuelta, desconectamos la parte, una parte de la otra, tenemos la junta de goma, la hélice que hemos hablado antes, con los dos imanes, que giran libremente. Volvemos a montar la pieza, y la parte del sensor hall, tal como he comentado, si intentamos medir la misma, no tenemos ningún tipo de medida, el polímetro no nos aporta nada. Para sacar la pieza, si tuviéramos que sacarla, por si queremos hacer alguna comprobación, pero lo dicho, no nos aporta mucha cosa, realizando palanca en uno y en el otro lateral, este ya está medio suelto, conseguimos sacar la pieza. Aquí tendríamos el transistor hall, el sensor hall, los imanes girarían aquí, y generarían el campo magnético al mismo, que pasaría la señal a la placa electrónica. Es un componente que no os puedo determinar o decir exactamente cuándo falla, qué síntoma ya da en la máquina, ya que no he visto ninguna máquina con el mismo averiado. Es el problema del paso de agua, la máquina no detecta el paso de agua, entonces no sé si llega a dar error en los dos botones de la máquina, donde indica los errores que tiene la misma, lo dicho, no sé si llega a dar algún tipo de síntoma, o sencillamente deja pasar demasiada agua porque no llega a poder contar las vueltas. Más que nada, es un tema que conociéreis todos los componentes del interior de la máquina, es un componente más, y aunque no aporte demasiado, el poder saber la medida, no podemos comprobar nada, pero al menos que conozcamos el mismo y dónde lo podemos localizar. Si buscáis por Google, con la nomenclatura que he indicado, podéis obtener alguna información. Yo de todas maneras aquí abajo en el vídeo os pongo unos cuantos links. Cualquier cosa que tengáis que buscar de un componente, ya sea de una bomba, en este caso el contador volumétrico, de la placa electrónica, si buscáis en todos los componentes algún tipo de registro, por ejemplo en la placa electrónica tenemos aquí una numeración, una nomenclatura, pues con todas esas nomenclaturas, si buscáis en internet, muchas veces encontraréis información de algún componente, de alguna placa, de alguna pieza. Todo eso es importante a la hora de buscar datos. Espero que os haya servido el vídeo, que os sirva de ayuda, y aunque no aporte mucho el tema del contador volumétrico, al menos que sepamos qué es lo que tiene dentro. Un saludo para todos.